Todo era demasiado perfecto para ser verdad para Karim Benzema y su aventura con el Itihad en Arabia Saudí. Este sábado el francés ha tenido su primer revés con el vigente campeón árabe, quedando eliminados del campeonato de clubes árabes. El equipo de Benzema se enfrentó a Lal y Lal y cayó 3 goles a 1. El vigente Balón de Oro tuvo un partido gris, donde no apareció por lo que su equipo no pudo reponerse de los 3 goles que le marcaron. Benzema tuvo la chance de acortar distancias, poner el 3-2 y volver a meter a su equipo en el partido. El francés no estuvo fino y ha tenido su primer fallo en Arabia desde el punto penal. El poste le dijo que no a Benzema, que además de fallar, sufre su primera eliminación con el Itihad. Así ha sido el primer revés de Benzema con su nuevo club y su aventura por Arabia Saudí. El francés está eliminado del torneo y solo queda Cristiano con su equipo a ver qué puede hacer en estos cuartos de final. El Manchester United disputó un amistoso en Old Trafford y era el primer partido de Onana el portero de los Diablos Rojos en el Teatro de los Sueños. Lamentablemente para Onana no fue el mejor debut en su casa y con su gente, ya que lo sorprendieron con un golazo desde la mitad del campo. La defensa del United perdía el balón en la mitad y el delantero de Leng sorprendió con un disparo a larga distancia marcando este golazo. A pesar del gol que les marcaron, el United logró reponerse y con goles de Rashford, Anthony y Casemiro vencieron en uno de los últimos amistosos antes de arrancar la Premier League.